¿Y ahora qué inventaste vos? Ah, como ustedes dicen que quieren salir en familia y yo no alcanzo para un carro Hice una bicicleta para toda la familia ¡Súbanse y vámonos! ¡Sí! Está bien, vamos ¡Qué mejor medio de transporte que este! ¿Para dónde vamos? ¡Para la playa! ¡Vaya, ya llegamos a la tienda! ¿Compremos unas cocas para llevar a la playa? ¡Sí! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reaccioná! ¡Reaccioná, Junior! ¡Reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá El que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacón de broma! ¡Bromiemos! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Perdón, perdón, perdón Señor, fíjese Perdón, perdón Cuidado Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos Aquí está No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus Ya viene familia, vámonos ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Delen más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Perdón! Ey, mira, me rompiste el pantalón, ve Lo siento, amigo Mira cómo me lo rompiste, ve Hoy tienes que pagármelo No, hombre, yo no te voy a pagar nada Págale ese pantalón Para que deje de estar llorando Váyame Más les vale que me lo hayan pagado Ey, ey, ey ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón Como si fuera nuevo Ahora dámelo Porque es mío Sí, dárselo Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo ¡Quítale el áfono! Vámonos, vámonos Que se lo logramos quitar Señor policía Ayúdeme que me robaron el teléfono Súbase y atrapemos a esos bandidos ¡Métale, métale, métale, métale! ¡Métale, métale, métale! ¡Métale, que nos atrapa, métale! ¡Deténganse! ¡Vámonos, métale! ¡Métale, cálmate, métale! ¡Métale, cálmate, métale! ¡Métale, cálmate, métale! ¡Devolver el teléfono a la señorita! Señor oficial Este es un asalto ¡Ray! No creo que la maestra No venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir Que vamos a perder clases ¡No puede ser, se arruinó! Ya es tarde Ya no va a venir No No importa Si está lloviendo, tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando Con un lapicero azul Que ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar? Si hay alerta roja ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a su coster Bien, con un tiempo usaban estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesiendo la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita Uy, uy Más velocidad Más velocidad Uy, ¿qué pasará Si meto el dedo ahí? Ay, abuela Abuela Yo no te hiciste Ay, ya no lo vuelvo Aquí me duele No, ya te dije que te estuvieras traveseando Ay, mi dedito Suscríbete si crees que es torpe Tomá, sobrinito Te traje esto ¡Lazatillo! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo Y a mí no Hola, pequeñín Préstame tus burbujas Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande Para estar peleando con el niño No, no, no ¡Cállate, hombre! Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguanten que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay! ¡Me dieron ganas de orinar! ¡Mmm! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! ¡Solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua, Junior! ¡Está bien rico para bañarse! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido, Larín! ¡Junior! ¡Son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no! ¡Se murió! ¡Mi mamá me quiere castigar! ¡Me voy a perder en este laberinto para que así no me encuentre! ¡Ay! ¡Ya llevo tres horas en este laberinto! ¡Ay! ¡Vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ya salí, mamá! ¡Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto! ¡Se volvió a ir, pero te voy a atrapar, Junior! ¡Junior, detenete ahí, que esto no se va a quedar así! ¡Oh, no! ¡Ya salió del laberinto! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Este Junior! ¡Se va, mamá, yo ya vengo! ¡Gente, suscríbete, porque mi mamá no logro atraparme! ¡Ay, no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano, porque vos me lo botaste! ¡Yo no te estoy dando nada! ¿Para qué no te fijas? ¡Junior, me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así, comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano. Toma, te voy a regalar el mío para que comas. ¡Gracias, abuela! ¡Wow! Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien, vamos a comprar un juguete diferente. Vamos a comprar un burbujero por internet para más de tres edades. ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¿Pero por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco. ¿Pero y esto qué es? ¡Mira a la policía! ¡Eh, pongámoslo el casco! ¡Eh, pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo, ponételo! Burlemos a la policía, yo me voy a esconder para que no me vean. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! ¿Por qué no me llevan casco? ¡Muchacha! ¡Ay, no, le di! ¡Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó! No, tranquilo, muchacho, yo tuve la culpa. Pero no se golpeó ni nada. No, gracias a Dios no nos pasó nada, ni a usted ni a mí. Sí, gracias a Dios. Y mire, yo traía este tequila y no se quebró. ¿En serio? Tío, qué suerte. Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada. ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada. Bueno, salud. ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Firme! Bueno, niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar. Sí, mamá. Lo voy a instruir para el bien. Sí, mamá. Primera prueba, prueba de fuerza. No, pero... ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco. Y él tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba del lazo y la caca. Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado. Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca. Mamá, pero Junior está muy pequeño. ¡Vamos, ya! Ya estoy a tu tamaño, ojalá. ¡No, muy fuerte, pues! Ahí tenés más caquita para comer, si querés. Tengo hambre. ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro. ¡Platos bañados en oro! Sí, apuráte, andé a tres los cubiertos porque te voy a dar comida. ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro. ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro. Ya muchas preguntas, Larín. ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Amigo, vengo que me arregle la moto. Tráigala, la vamos a arreglar. ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces. ¿Y el escape? ¡Ey! ¿Y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¡Y las llantas! Amigo, ya encontré el problema. ¿Y cuál es? No le sirve el clutch. Y para eso la desarmaste toda. Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra. ¿Cómo? Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy cinco minutos para que limpiés eso. Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡A lavar el carro! ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junio, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pezor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta. Sí, ya solo me falta ponerle el freno. ¡Junior! ¡No, papá, ya me fui! ¡Junior! 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 Este tiene más vidas que un gato. Cosas que pasan en la tienda. Buenas, me da un tomate. Aquí está. Gracias. Buenas, me da otro tomate. Aquí está. Gracias. Buenas, quiero otro. Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20. Claro. Aquí está el cambio. Me da un pimiento verde. Aquí está, niño. Pero tiene cambio. ¿Y de cómo es? De a 20. No tengo cambio. Tienen tienda y no tienen cambio. Buenas, me da un pan. Aquí está, niño. Son 50 centavos. Vaya, niño, tu vuelto serían 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20. ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? Al fin me gradué y ya tengo mi título. Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa. Mañana. ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí. Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título, que sea abogado. También doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia. Y nada más eso. ¿Sí? Aquí por poquito y me piden que visite la luna también. Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito. Aquí está su pago, señor. Muchas gracias, señor. Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. Junior, feliz cumpleaños. Te compré este regalo. ¿Y esto qué es? ¿Ropa usada? A mí no me gusta la ropa usada. Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada. Siempre valora el esfuerzo de tu padre cuando se te seca la tarea. Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea. Ahora que ya salió el sol la voy a poner a secar. Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado. ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá. Yo te dije que te llevaras la sombría. Sí. Listo, ya se secó, pero... Ay, no, siempre se arruinó. Ya me voy para la escuela, mamá. ¿Y llevas la sombría? Sí. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea. ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra. ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé. Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno. ¡Ah, dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá. Todos de cartón. ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner. Mira cómo me quedan, ve. Súper bonitos y cómodos. Aquí tengo mi teléfono de última generación. Hecho de cartón. ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse. He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón. Y hasta el mando hizo de cartón. Es más, en esta casa todo es de cartón. Como las placas y mi gorrito. ¡Je! Si así como va este está el pajarito de tener de cartón. Pobrecita mi abuela, ya no mira. Ah, la voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes. Para poder comenzar con el examen visual, quítese los lentes y tápese un ojo. Ahora dígame qué letra es esta. Una F. Al parecer estamos muy mal de la vista. ¿Y qué letra es esta? X. Pobre de mi abuela, está muy mala de la vista. Sí, estamos muy mal. ¿Y qué figura es esta? Ah. Ah, no. Viejita y pícara. Uy, ¿y eso qué es? Somos marcianos. Somos marcianos. Y nos gusta el banano. Y nos gusta el banano. Lo agarramos con la mano. Lo agarramos con la mano. Y lo comemos con mi hermano. Y lo comemos con mi hermano. Mmm, qué rico. Mmm, qué rico. Y muy suavecito. Y muy suavecito. Qué linda la banana. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho de que te encaste a ti la banana no quiere decir que a nosotros también renunciamos. Renunciaron. Uno. Uno. Sí, uno. Más cuatro. ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! Y ahora para terminar, ¡otro más cuatro! Venga, aquí hay más cartas. ¡Agarre más cartas! Aquí están todas tus cartas, Lavi. ¡Coma más cartas, cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo. Uno. Amiga, ya vine a hacerte las uñas. Sí, amiga, vamos. Quiero que me hagas este diseño, amiga. No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años. ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear. Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas. Mamá, ya son a diez de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas. Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue. Sí, 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 mamá. Continuemos, amiga. ¿Qué pasó, cara de mujer? Ay, estos niños. ¿Qué hiciste, Junior? Rompiste la licuadora de mi mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer. Déjamelo todo a mí. A ver, ¿qué pasó aquí? Me rompieron mi licuadora. No, mamá. Le rompimos la licuadora vieja porque le compramos esta licuadora nueva de última generación. Ah, bueno. Si es así, los perdono por esta vez. Aquí no hay nada. ¿Quién fue el graciosito? Ay, no. Se va a golpear. Ay, no. Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela. ¡Ya casi! Sí, papá. Mi mamá y mi abuela están viendo la novela. Mamá, ya llevan como tres horas viendo esa novela y esa mujer nunca se cae. Ay, no. Mirá, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela, la caída. ¿What? Mamá, Larín y Junior, ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá. Yo ya le hice la decoración y ustedes. Y yo le mandé hacer este pastel para su día. Y yo ya le borré el regalo. ¡Felicidades, mamá! Gracias. Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día. Amor, y te hice este regalo. Gracias, amor. Mamá, te compré esto. Gracias, Junior. ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá. Gracias, Larín. Yo creo que esta es una cama. Voy a abrir este regalo. Quiero ver qué es. Gracias, Junior. Vamos, mamá. Muerta el pastel. ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡Ya vine, amor! Amor, te traje esto. Gracias, amor. Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien. ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito. Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando. ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá. Tomá, niño, te voy a regalar este juguete. ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Te voy a dejar a mi mamá de paz. Bueno, ni modo, mejor me voy. ¡Ay, no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta. ¡Uy, qué rica está la conserva de Nancy! ¡Uy, se me cayó! Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso. ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy. La limpié y por eso me la estoy comiendo. ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es. Bueno, no importa, hay un montón. ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No es muy valiente, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Y a mí me cuesta barrer todo el patio! ¡Vimos este invento en internet y lo recreamos! ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo! ¡Aquí está, mamá! ¡Pero y eso qué es! ¡Una lavadora! ¡O que acaso miras que nos alcanza para una nueva! ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¡Y esta otra cosa qué es! ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! Suscríbete si crees que mi mamá está enojada ¡Larín, vení! ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá Y yo te voy a avisar para que me eches el agua ¡Sí, dale! Yo te echo el agua ¡Dale, dale, échala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a destrabar para ver si está cayendo agua ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo! ¡Me avisas! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡Pero por qué no le cae agua! ¡Ey! ¿Quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo traigo una escalera ¡Aquí está la escalera, miernito! ¡Esto demuestra lo mucho que me quiere! ¡Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar! ¡Claro, aquí está su comida! Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! ¡Un batido de pura proteína! ¿Sabes qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? ¡Suscríbete si creas que ella me odia! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¡Y eso, hermanita, que no estabas de mamá y ahora estás de Larry Jr! ¡Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ya casi es el día del padre! ¡Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá! Pero falta darle una manita de gato, los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! ¡Y son de hierro, como a mí me gustan! ¡Hoy tenemos partidazo, gente! ¡El Alnazar vs. el Inter de Miami! ¡Vamos! ¡Se está decidiendo quién va a mover el balón primero! ¡Gol! ¡Mi estrategia es fácil! ¡Tres defensas y un delantero! ¡Sí! ¡Y así arranca en 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! ¡A huevo! ¡Y empieza el Inter de Miami con una mega jugada Dejando jugadores del Alnazar botados! ¡Acercándose a la meca! ¡Vamos perdiendo! ¡Voy a tener que hacer una jugada nunca antes de vista! ¡Larín Jr. parece que lleva el balón pegado en el pie! ¡Se quita uno, se quita otro! ¡Le amaga el arquero y...! ¡Gol! ¡Ese ya no vale! Bueno, vamos a ver si con estos tacos me logran detener ¡Déjemelo a mí! ¡Aaah! ¡Ey! ¡No! ¿Cómo que roja el bicho? ¡Ya lo hagan las aigas! ¡Vamos! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Larín! ¡Mirá! ¡No vas a ir a...! ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina ¡Ya! ¡No vas a tener dinero! ¡Pero a mi costo! ¡Ah! ¡Algo tenía que heredar del papá! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Mure! ¡Mure! ¡Ay! ¿Y esta pelota qué hacía ahí? ¡Es para que el niño juegue! ¡Mure! ¡Hágame a fuerza! ¡Ah! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Ah! ¡Máturo! ¡Ah! ¡Y ahora este tambo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto! ¡No me quiero imaginar otra cosa! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Eh! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡Sabes qué, Larín! ¡Mejor andate! ¡No, mamá! ¡Pero no te pongas así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! ¡Y otra vez vos, Junior! ¡Te descuidaste y botaste el agua! ¡Como no sos vos el que pagas el recibo del agua! ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? ¡Decime! ¿Para dónde vas, Junior? ¡Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido! ¡Un error lo comete cualquiera! ¡Larín, tirémonos en este canal con el inflable! ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Acuraste, Junior! ¡Ay, no, se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, acúrate! ¡Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido! ¡Junior! 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 ¡Ese está mi feliz día del pa... Perdón, Junior, es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre! ¡Bueno, eso no importa! ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC... ¡Te hice esta mesita como la silla ya la tenía! ¡Gracias, Junior! ¡Y para terminar, ¿qué es esta bicicleta de PVC como te gusta? ¡Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? ¡Yo creo que sí! ¡Bueno, voy a ir a probarla! ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra, ¿cómo se le ocurre andar usted aquí si usted anda mal? ¡Tenga, le hice esta silla de ruedas de PVC! ¡Eh, siéntese, suegra, siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Niños, ¿quieren maní? ¡Sí! ¡Ey, déjame, déjame! ¡El mejor maní que he probado! ¡Sí! ¡Abuela, pero ¿por qué el maní está mojado? ¡El limón, el limón, Junior! ¡Ah, es que yo compro chocolate con maní! ¡Es que el maní no me gusta, por eso se lo estoy regalando a ustedes! ¡Uy, ya hice del 2! ¡Lo tapé, no se va! ¡Ay, ya sé, con esto sí lo voy a destapar! ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy, ya voy a salir, está ocupado! ¡Con esto, con esto sí lo destapo! ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Permíteme, que no mate el estómago! ¡Yo vi un light up que con tiro se destapa! ¡Ay, no se va! ¡Ey, la harina y cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, no se licuó! ¡Está trabajando! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño. ¡Ya aburrí con... Bueno, vamos a ver qué comenta la gente. ¡Larín Junior, ya aburre! ¡Sí, ya aburre con ese su gorrito de Dixie! ¡Sí, ya, quítenselo! ¡Mamá! ¡Sí, este ya aburre con este su gorrito! ¡Mamá, ¿qué vas a hacer con mi gorrito? ¡Es que la gente tiene razón! ¡Ya aburrí con este tu gorrito! ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño, si ya tienes pelos en las nalgas! ¡No puede ser, mi gorrito! ¡Menos mal que tengo un montón! ¡Suscríbete si quisieras tener un gorrito! ¡Ey, Larín, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¡Me las comí! ¡Te las comiste! ¡Sí! ¡Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía, te nace un árbol adentro del estómago! ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Uh! 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 ¡Me salió otra vez con eso, Junior! ¡Me salió el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de la green, Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puedes limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¡No, amor! ¡No te andes creyendo todo lo que te cuentan! ¡Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara! ¡No! ¡Platiquemos, amor! ¡No te pongas así, por favor! ¡Es que ya tengo pruebas! ¡Y toma, llévate tu ropa! ¡No, amor! ¡No te estés poniendo así, hombre! ¡Dialoguemos! ¡Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero! ¡Y te vas de la casa! ¡No! ¡Si para chismosas está arriba del palo, se suben! ¡Suscríbete si crees que son chismosas! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amarrenlo! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Suélteme, cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suéltenlo! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente. ¡Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera. Te voy a dejar aquí. ¿Te portás bien? Lo que tengo que hacer para ganarme la vida. ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida. ¡Eh! ¡Ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? ¡Pues este me viene a mandar aquí a mi casa! ¡Comete estos dulces! ¡Ey! ¡Ah! ¡Con que quiere guerra! ¡Ey! ¡¿Por qué hiciste eso?! ¡Porque vos me tiraste la comida en la cara! ¡Ush! ¡Eh, mocoso! ¡Dejame cosas! ¡Esto! ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto. ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! ¡Sí! Dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Llévenlo! ¡Ay! ¡No puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudas! ¡Uy! ¡Mis huevitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey! ¡Así está bien, Junior! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes. ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor. ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde. ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Niño, llegó el pedido de Amazon! ¡Ay! ¡Me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! ¡Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito! ¡Y también mi sacapunta en forma de gatito! ¡Uy! ¡Y esa maúlla porque le duele! ¡Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito! ¡Y también me vinieron mis bracitos! ¡Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! ¡Y también me vinieron los aritos de putifly! ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¿Con que estamos celebrando cumpleaños? ¡Pues fácil! ¡Le puedo dar pastel! ¡Aquí está su porción! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Pues no quieren pastel pues! ¡Aquí está su pastel! ¡Chistosos! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo! 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 ¿Y qué pasó, señor oficial? Tranquila, señorita. Vengo a rescatar. ¡Alguien que me ayude! ¡Ay! ¡Se pasó! ¡Muy duro le pegaste! ¡La pasaste para donde la vecina! ¡Por tu culpa la tengo que ir a traer! ¡Allá está! ¡Ay! ¡Qué bonito el perrito! ¡No me vayas a hacer nada! ¡Por favor! ¡Solo vengo por la pelota! ¡Ay no! ¡Es un pajarito loco! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! ¡Chelon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay sí chingas! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos. ¡Vaya! ¡Suéltenme! ¡Vaya pues! ¡No te vayas a caer! ¡Vamos! ¡Ahora la pregunta del millón es! ¿Cómo puedo hacer para bajarme? ¡No se preocupe señora! ¡Ahorita lo detengo! ¡No! ¡Espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! 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 ¡Alto señora! ¡Aquí están sus cosas! ¡Muchas gracias señor oficial! ¿Y eso por qué las tira? ¡Ah! ¡Es que esa era la basura! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Larín ¿Sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad. Bueno, voy a investigar. ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? ¡Ahora todo tiene sentido! Por eso se le cayó la peluca en el tobogán. ¿Y cuando le puse el sonido fuerte? ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? ¡Ay Larín! La realidad aquí es de que tú eres un marciano. ¡Y yo te adopté! ¡Eres un marciano! ¡Fue un sueño! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te callé! ¡Te dije! ¡Ay no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Larín! ¡Comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? ¡Son gusanos comestibles! ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí! ¡Comámoslo! ¡O sos gallina! ¡Yo gallinita! ¡Sacalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí niños? ¡Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá! ¡Y puedo probar! ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien? ¡Nada les cuesta! ¿Qué pasó, pobre? ¡Ah! Esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso que no ves que está mi novia presente. Es que mi novia piensa que tengo dinero y en todos los dedos tenés anillos. ¡Pues sí! Te voy a mostrar algo muy interesante. Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería. ¡Ah! Esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes. En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos. ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín. Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10.000 dólares. No, muchas gracias. ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted. Señora Larín, no pierda la oportunidad. Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta. Si no quiere por la buena, va a querer por las malas. Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior. La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa. ¿Aló? Cortó. ¿Quién es? ¿Buenas? Señora, como les digo, no pierda la oportunidad. Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta. Ay, estos del banco no entienden. Señora, como les digo, como banco le estamos... Ay, está bien. ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo. Ah, ahí le puse todas las tarjetas. ¿Todas las tarjetas? No puede ser. Me metió muchas tarjetas. ¿Querés ser el caballito de mi perrita? Ah, sí. Amor, moveme el sillón para trapear. Sí, mi amor. Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? Aquí están los comprados, amor. Qué raro, mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá y cuando ella está sola, todo lo hace. Limpieza. ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Mamá, tengo una gran sed. ¡Ay, Larín, en la refre y agua! No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar, como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. Ey, amigo, le voy a hacer magia. A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. Mire, aquí está. ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. Feliz tarde. Que le vaya muy bien, amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. Eso es imposible. Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora se me desaparece el gorrito. Préstame, lo quiero intentar yo. Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito. Si no, te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es, amor. ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo. Por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Como jugaban los niños antes. Mira, apoyé el borrador con el lápiz. Y yo hice un gusanito con el gancho. Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo. Y yo me perforé el dedo con una aguja. ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos. ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros. Y yo tengo la FIFA. Y yo tengo este otro juego. Y yo tengo Free Fire. Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo. Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. Mamá, se me quedó trabado el anillo. No, pon el dedo, te le voy a echar agua. Mamá, me duele. Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. Ay, te duele, no vale más. Es que ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. Sí, sí, con eso pueda que salga. Ay, me duele. Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. Ay, mi dedito. Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares. Deseo concedido, Larín. Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre. Sí, funcionó. Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes. No me levanté la voz. Sí, 100 dólares más. Mamá, me ensucié la camisa blanca. Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada. Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¿Qué entras que no te voy a hacer nada, Larín? ¿Quién te dice, Larín, que no te cuente lavar? ¡No, no, no! El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijita, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. Ah, sí, ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo. Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y las llaves? Aquí están. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. Iba un mudo caminando y encuentro un letrero que decía, se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. Ah, luz. Ah, Luciano. ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero. ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto. Ah, y un biberón para el chiquito. Vaya, aquí está su carta. Son 10 pesos. ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe. Ahí le voy a regalar la carta. ¿Que yo le dé 20 pesos para su pasaje? Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. Gracias, viejo. ¡Desgraciado! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. Larín, a comer. Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. Larín, a comer. Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas. Ay, Dios santo, al fin me escuchaste. Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá. Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor. Ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor. Ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Ducky! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Ya me voy, Larin. Y no se te va a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá. Yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Cuando decí... Bien, me lo imaginé yo, Larin. Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apúrate! Anda a hacer eso. ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larin? Que acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso querés que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mira, ahí estás escondido en el cuarto. ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacaste. ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo. No voy a hacer que me hackee. Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria. Sí, pero no te vayas a enojar. ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua. Hoy te toca a vos. Te tocó botellazo. ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora. Te tocó pastelazo. Hoy me toca a mí. ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Una monedita para el cieguito. Una monedita para el cieguito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera. Porque si no se va a volver loco. Gracias. Chainlon, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. Repollo morado. Agua morada. Remolacha. Uvas. Toritos flamingo. Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado. El frío. El frío. Ay, que helada está el agua. Ay, la princesa tiene frío. Que yo tengo frío. Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno. Hielo. Y más hielo. Sangre fría. Que aún no te ha quedado claro. Más hielo. Más hielo. Para mí esto no es nada. Que no es nada, te digo. El frío. El frío mental. El frío mental. Bueno. Se murió. Aló. Aló, 911. ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir. ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro. Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla es asegurarse que su amigo haya muerto. Sí, claro, permítame. ¿Y ahora qué hago? Mamá, se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras. Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué. Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de las bolsas de los pantalones. Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa. ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita, en toda la bolsa! ¡Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla. ¡Ya no está! Yo lo vi por aquí. ¡Ya se fue, Larín! Voy a cambiarle la piñata real por esta de hierro. Pero antes hay que forrarla. ¡Socón has cambiado! ¡Listo, terminé! ¡Ya la encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¿Y ese látigo para qué lo tiene? ¡Y todavía preguntás para qué tengo este lazo! ¡Señora Larín! ¡Hemos recibido muchas llamadas de parte de sus vecinos! ¡Así que ahora la tengo para detener! ¡Hey! ¡Y tiene que dar explicaciones de todo esto! Última hora, acaban de capturar a la mamá Larín, a la cual incautaron muchas chanclas de hierro que son con las cuales castigaban... ¡Mi mujer! ¡Hola amiga, ¿cómo estás? ¡Oh no! ¡Mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono! ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? ¡La vecina 1! ¡Amiga, por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos! Bueno, como está distraída, le voy a dar esta cuchara a ver qué hace Como tú estabas comentando ahí, ¿verdad? ¡Eh! Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra... ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda, hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Oh, se rebalsó! ¿Qué te dije, Larry? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde que no es con usted la discusión! Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia ¡Hola, Junior! ¡What the fuck! Vámonos para arriba, mi amor ¡Para arriba! ¡Lo voy a ir a espiar! He venido de muy lejos, saltando como conejo Para traerte esta florcita, mi linda Úrsulita ¡Ay! ¡Oh, qué lindas! ¡Yeah! ¡Y mi amigo, qué se hizo! Yo a este lo conozco Sí, sí, también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir ¡Alto! No, no te conozco yo Yo creí que sí Me da chamba, carnal Me da chamba Ah, no, no Tú eres el de la otra vez, ¿verdad? No, no, no Sí, sí Bueno, no Ya aprendí, ya aprendí Ya practiqué en una tienda ¿En cuál tienda? En una tienda, en una tienda ¿Pero cómo se llama la tienda? En una tienda en línea Pero ya se ha acomodado la fruta ¿Qué? Se separa la verdura y la fruta ¿Todo, todo, todo? Sí, todo Bueno, te voy a poner algo sencillo Simón Sepárame la mandarina, por favor Es todo, venga, venga ¿Y estas dónde te las pongo? Eh, carnal, dije mandarinas ¿Y estas qué son? Toronjas Ah, bueno ¿Y dónde te las pongo? ¿Qué? ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? Pues naranjas ¿Estas cuáles son las mandarinas? No Son estas las mandarinas Hola, bestia Pero si están iguales ¿Cómo las distingues? ¿Cómo van a estar iguales? Bueno, déjate, comodo Me revolví, a ver ¿Qué? Eh, este ya está nada promedio, ¿verdad? ¿Qué? Ya tamaño promedio ¿Por qué preguntas? No, 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 digo, o sea Porque ya se ve un poquito grande O sea, este, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya está grande? Yo ya lo veo bien grande No Ah, no, no, no Esto puede ser un arma blanca No, este ya tamaño ya, el grande ya No, no, sabes Esto sí pudiera satisfacer a una persona En serio No, no, despedido, despedido Salte, salte, despedido Salte de mi tienda Te despido por incomodarme Mi primera chama No recuerdo el primer día que yo la champeé Mi jefe me dijo que yo la champeé Voy a hacer esto A ver, a ver ¿Qué más, qué más, qué más? Vale A ver ¿Cuánto va a ser, carnal? 80, carnal 80 Ay, me lo notas en el cartoncito ¿Qué? Ah, carnal Pero es que ya me den mucho Ay, ¿qué pasó, carnal? No te debo tanto No, no, carnal No debes así con tu carnazo Y tu carnal, vato Ah, está bien, no pasa nada No, te echo la mano No pasa nada Es que ira, carnal Ya me debes desde 2017 Ay, carnal Parece que fue ayer Ay, carnal Parece que fue ayer Ah, si esa ya parece La idea del tiempo Déjame, no manches Ay, carnal Ya te lo voy a liquidar, carnal Nomás deja que me aliviane Si eso me lo vienes diciendo Desde 2018 No, pero está bien Está bien, no pasa nada, carnal Bueno, sobres Anótamelo ¿Sobres, 80? Sí, aquí Bueno, no, aquí No, aquí, aquí ¿A dónde, carnal? Aquí 80, carnal ¿Sobres? Va No cabe Bueno, carnal Gracias Sobre, sobre Oye, lo estás ocupando, chalán Ah, no, gracias Ahorita no, sí estoy bien Ah, órale, compa Sobre Para ganarme un taco, carnal Sobre Bueno, está bien ¿Para qué eres bueno? No, hombre Estoy bueno para lo que sea Yo soy multiusos ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues Agárrate esa escoba Ponte a ver aquí Ah, va Yo me pongo a borrer, carnal Sí, sí, sí ¿Qué? No, no, así no, carnal Volteala No, carnal Acuéstala Acuéstala ¿Qué? ¿A dónde? No, volteala Ponla como estabas Volteala No, ¿sabes qué, carnal? Así déjalo Así déjalo Mira, esta caja Súbela aquí arriba Por favor Por favor Ahí está No, ¿sabes, carnal? Despedido No, ya estás despedido Mi primera chamba Aún recuerdo el primer día Que yo ya cambié Mi siempre me dijo Que yo ya cambié Ah, ahí viene el camión Buenas tardes, oiga Usted pasa por el centro de Monterrey ¿Sí? No sé si se va a manejar bien feo Eh, ¿qué pedo, compa? Dale, tranqui Maneja bien Ah, es, ¿qué pedo Con ese compa? Ah, es, irá Eh, ¿qué pedo? Eh, ¿qué pedo? ¿Tú qué? Eh, aquí te ha manejado el camión ¿Qué te ha manejado el camión? Yo no tengo, carnal Y no, carnal Esta es una de las serpientes más icónicas Estás del Amazonas, carnal ¿Qué? Bro, pero eso no es una serpiente Es puro chorizo No, carnal Mira, carnal Se me está marrando Se me está marrando, carnal ¿Qué? ¿Qué? Eh, muy gato loco Ah, rápido, bro Ayúdame, carnal ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? Mira, me acabo de cortar, carnal ¿Qué? No, bro, pero esa cortada Está bien chiquilla No, bro, me arde, bro Me desmayo, carnal No, bro Ayúdame Déjame, te echa el gol, ¿sí? Échame, échame, carnal Pon la mano, bro Pon la mano, pon la mano Ya, carnal Ya, carnal Ya, carnal, ya no te va a doler Te lo prometo Gracias, carnal Gracias, carnal Bro, me acabo de dar cuenta De que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro, en serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, bro, a ver, a ver Mira, mira, mira Checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Murió a tu loco Vamos a hacerle una broma a mi hermano Así, para que no se vea ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ven ¿Qué? Mira, el que patea más fuerte las cajas Lo dio a 200 pesos ¿Qué? ¿En serio? Sí ¿200 pesos? Sí Sobres, bro, sobres, mira No por nada me dicen el pata aviónica El pata es de acero A ver, a ver, bro Mira, 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 checa ¿Qué pedo, güey? Te voy a patear las nalgas ¡Bro! Mira, bro Me acabo de comprar un pejejito ¿Un qué, bro? Un pejejito Mira, está inbonito, mira Está inbonito, mira Está inbonito, bro ¿Qué peces es? Ah, pues no sé, bro Pero dicen que fue el que salió en la película del Nemo ¿Qué? Con el Nemo Bro, pero ese pez ya está todo duro y tieso Y aparte ya no cabe ¡Ay! No, no, bro Mira, mira, bro Mira, si se mueve, mira Mira, mira, si se mueve Mira, carnal Mira, ya parpadió Ya parpadió ¿Qué? Bro, ¿y dónde lo compraste? Ah, no lo compré Me lo regalaron en el mercadito, carnal ¿Qué? Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro Ya está todo duro No digas eso, bro ¿Sabes qué? Dejame volver a alimentarlo ¿Qué? Bro, pero ese pez ya está todo duro ¡Perejito! ¡Perejito! Ahí va, ahí va ¿Qué? No, 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 no No, vato, así no Nemo, tú ni sabes cortar pelo, carnal ¿Qué? Cuéntamelo, carnal Nemo, tú ni sabes cortar el pelo Es así, vato, mira A ver, ¿cómo, bro? No, no, no ¿Qué? Ahí está, ya quedó, compita Ya quedó, carnalito Gracias Sabores ¿Qué? ¿Por qué le dejaron el pelo así? ¿Quién fue? Le digo la señora Ah, no, no, yo no sé Yo no sé Mira, ¿cómo me lo dejaste? Mira Ah, no, pues quién sabe Lo bueno es que yo no le corté el pelo, pues ¿Qué? Pues, no, yo me voy Me están hablando Ya tenía un compromiso Hace rato ¿Qué? Nos vamos, carnal, sobre ¿Y luego? ¿Qué? No, pues ¿Cómo? ¿Cómo le va a quedar? Si quiere le pongo el pelo Con pegamento ¿Qué? ¿Qué tienes, bro? ¡Ay, bro! ¿Qué? Lo que pasa es que ya tengo novia, bro ¿Mierda, bro? A ver, bro, carnal Mira, mira, carnal Es ella, carnal Mira Ah, no mames, bro Está bien guapa Está hermosa, carnal Está hermosa, carnal Bro, bro, háblale, bro Háblale Pues, es tu novia, háblale No, no, aquí no, bro Espérate, no ¿Por qué, bro? No, lo que pasa es que todavía no sabe, carnal O sea, sí somos novios Pero ella todavía no sabe O sea, nomás sé yo Ajás, ¿cómo, bro? Y no les vayas a decir, carnal Porque después mis suegros me golpean ¿Qué? No, 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 ¿qué te pasa, bro? No, no, ¿estás bien, bro? ¿Qué te pasa? Oh, bro ¿Qué te pasa? Un tiburón Un tiburón ¿Qué, bro? Un tiburón ¿Qué? Un tiburón Sí, bro, un tiburón Un tiburón De esos que nadan De esos que nadan ¿Qué, bro? Pero aquí no hay tiburones, bro Ni siquiera hay mar ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? Muy levanto, loco Deja huir al veterinario Bro, ¿qué te dice en la cabeza? ¿Qué, qué, no estás viendo, bro? Es la máscara de Marshmallow Pfff Esa no es la máscara de Marshmallow Es una cubeta ¿Qué? ¿Una cubeta? No, bro Es la máscara de Marshmallow Lo original que usó en su concierto, bro Me costó 160 mil Pfff Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas ¿Qué? Una cubeta No, no, ¿sabes qué, bro? Olvídalo Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow La original Bro No es la original Es pura limpiar casas, pinche loco Oh, no manches Mira, carnal ¿Qué? Ah, no manches Oh, están con ganas, carnal ¿Qué? Ándale uno, bro No, 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 carnal ¿Tú siempre quieres que...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Levanta los, batón! ¡Eh, no manches! ¡Chinguetas! Bro, mira, me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes dos mil ¿Qué? Bro, ese cepillo ni existe, bro Ah, que sí, bro, es este Dice que te deja los dientes bien limpios, carnal ¿Qué? Bro, aparte eso es una escoba Ah, que no, bro, mira, checa Le echamos poquita pasta Mira, carnal ¿Qué? Bro, ni te cepillas de los dientes Ay, cada día estás más loco Bueno, gente, vamos a hacer una obra de caridad Ya que aquí en Monterrey hace bastante frío Como pueden ver, me estorba esta cobijita Y pues vamos a regalarse a alguien Que los necesitan Pues sí, no Estamos a cero grados Sí, la neta Esta cobijita como quiera Mira, hay un dirigente Vamos a regalársela Vamos, vamos ¿Qué onda, carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? Ay, yo ando, carnal Ah, sí, mojo, carnal Oh, tápalo, tápalo Para que denme a gusto No, gracias, carnal Ay, qué calientita Y para que te elimine chido, amigo Ay, sí, qué rico Gracias, carnal No, hombre, carnal ¿Tató pedorreada? Hombre, perdido, lávala No, hombre, carnal No, hombre, no maten Tira el león Si me vas a regalar Regálame algo bueno Parece que te cagaste Ahí encima de la cobijita No, hombre, no maten ¿Qué, qué, bro? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro Es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no vas por ver Simón Sí, sí, bro, está bien, ten Sí, voy a tocar el A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Murevato loco! Hijo Si atrapas el billete Con la frente Te lo quedas Sí, sí, sí Sobres, sobres Ándale Bueno Ándale Una Dos Tres No, espérate Viene la policía Y voy a decir Devuélveme ¡Devuélveme mi billete! A ver, a ver Lo que te... Bro, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué no estás viendo? Es Pepsi Bro, ¿cómo va a ser Pepsi? ¿Es una botella de salsa o no? No, bro, es Pepsi Lo acabo de comprar de la tienda Bro, esa es una botella de salsa No, bro, no es salsa Mira, le voy a tomar, bro Si fuera salsa me picaría Dale, ¿pa' qué vayas a picar? Me pica bien ojete, güey Te dije ¡Ah, su puta! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Te quedo qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces de cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema para el cuerpo ¡Ah! Con razón yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? ¡Ah! Ya ni pedo ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy bato loco! ¿Qué? Bro, ¿quién es él? ¡Ah! ¿Qué onda, bro? Mira, te presento a Raúl Mi guardaespaldas, carnal ¿Qué? Bro, ¿pero para qué un guardaespaldas? ¿Cómo que pa' qué, bro? Pues para que me proteja, carnal ¿Qué? ¡Eh, bro! Te crees mucho tú, bro Por favor, no te le acerques a Danny Univest ¿Qué? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, Raúl! Ey, soy tú, guardaespaldas, no tú burro Bájate, por favor ¡Ah, sí, cierto! ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema o qué? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate ¡Eh! Mira, te presento a Rompe y Caras ¡Rompecaras! ¡Órale, déjase venir! ¡Ama! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Mambe! Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro ¿Qué? Bro, ¿y si sabes qué es eso, bro? Vegetariano ¡Sí, bro! Son esas personas que no comen vacas Ni camellos, carnal Ni hormigas Ni rinocerontes, carnal ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? No, no, bro, no Yo no soy vegetariano, bro, no Uy, no, hombre, bro No sabes de lo que te pierdes, carnal Mira, bien retacado para llenar, carnal ¿Qué? ¡Muah! Muy vato loco A ver si aguantas este plomazo ¡Oye! Bro, bro, bro ¿Qué te pasó? Te hablas tu novia Ah, mi nombre Sí, dime, ¿qué pasó, amor? ¿Qué? No, no, no estaba jugando con juguetes Dime ¿Qué? ¿Cómo que quieres terminar conmigo? Que no soy inmaduro, amor ¿Qué? No, no estoy haciendo berrinches Sí No Bueno, bro Al rato hablamos ¡No me dejes! Ay, chis Bro, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No ves que estoy haciendo ejercicio, bro? ¿Cómo que ejercicio? Estás al revés, bro Mira, no Para, para, para Agárrate estas palancas Ah, sí, sí Ya sabía, bro Ah, sí, va Ya sabía ¡Tachis! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Ya acabaste? Sí, bro Ya, ya es suficiente Ya estoy bien mamado ¿Cómo que mamado? Ni estás mamado Te estoy todo fraquillo ¡Pinche loco! ¡Limonada! ¡Limonada! ¡Lleves un limonada! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada Ay, ¿cuántas llevas? Pues hasta ahorita Una No, del vecino Ni una ¿Y yo cuánto las das? En 50 pesos ¿Qué? ¿En 50? Ya se fue que no has vendido ni una Te doy 5 ¡Sobres! Bueno ¿Esta? Sí, sí, sí Esto es alguien feo ¿Es pipí o qué? Ahora sí te cargó el payaso ¡Bro, bro, bro, bro! Mira, no, sería el que me acabo de comprar Bro, ¿es esa comida para perro? Sí, comida para perro No, bro, es nuevo Acaba de salir hoy Fue el primero en comprarlo Entiéndelo, bro Son croquetas para perro No, bro Y mira Te lo voy a demostrar Sabe bien ojete Te lo dije Es comida para perro ¡Señora! Bro, ¿qué ya has puesto? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? Es mi disfraz para Halloween Pero eso es para bebés No es para ti ¿Qué? ¿Para bebés? No, bro, mira Es un dinosaurio Me veo bien tenebroso ¿Verdad que sí? No, bro Eso es para bebés Y ni espantas a nadie De hecho, te ves ridículo ¿Qué? ¿Ridículo? No, bro ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo con esto sí doy miedo Con eso no das miedo No espantas a nadie Pinche loco ¿Qué? ¿Qué ya está ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? Es mi nueva mochila, bro Pero eso es una bolsa, ¿no? ¿Qué? ¿Una bolsa? No, bro Es una mochila Mira, aquí tengo todos mis libros y todo Bro, eso no es una mochila Es una bolsa para mujeres Para señoras ¿Qué? ¿Para señoras? No, bro Es la nueva moda de Italia ¿A qué no, bro? Es una bolsa para mujeres ¿Para mujeres? No, bro ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo estoy a la moda De los italianeses Bro ¿A qué no, bro? ¿Y te decís maricón? ¿Qué? 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 No, 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 vato Así no ¿Qué? ¡Nete, vato! Tú ni sabes cortar cabello, vato Ya te dije ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! Ahí quedó, carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? ¡Carras, bro! ¿Qué corte es ese? Ah, carnal Pues ese es el michelado Quedó con ganas, vato Ah, sí, vato La neta es el rechido Quedó bien chido, men Quítate Tú ni sabes Que botar el pelo Prende de él Ya ves, te dije, vato Es que yo vi un tutorial en YouTube Vato, yo sé de la moda Ah, yo sé de los cortes chines exóticos No manches, carnal Lo van a regañar Carnal Si te comes esta sendida en tres segundos Soy mil pesos ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! Ahí va Cuéntale, una Sí, sí, bro, una Dos, tres Uno Dos Que no, no, bro No, bro, ya no Ya Ya la tiraste toda ¿Qué tiene, carnal? No pasa nada Me la como del piso, carnal ¿Qué? Que no, no, bro, no Que ya no, bro, no Ya no Eh, muy vato loco Ah, ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Sí Bro, 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 bro Mira lo que me compré Una consola A ver, ¿dónde está? Es esta, bro, mira Esa es una DVD Sí, una DVD No, bro Es un Xbox One Esa es una DVD De hecho, esto ya ni se usa ¿Qué? Ya no se usa ¿Sabes qué, bro? Olvídalo Yo ya me voy a jugar Fortnite Eso es para ver películas Entiéndelo ¡A quién me parezco! ¿Qué? ¿Qué? No sé Ah, bro A una lagartija mutante A ver, bro ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? Bro, si soy el mismísimo Jó ¿Sí? ¿Qué? ¡Ya me lo dejé! ¿Qué? ¿Qué? No, bro, bro, bro Mira lo que me compré ¿Qué te compraste? ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? ¡Es un paraguas! ¿Qué? ¿Eso no es un paraguas? ¿Es para estar por baños? ¿Qué? No, bro, mira, es un paraguas, te protege del agua cuando llueve No entiendes, no es para estar por baños cagados ¿Qué? ¿Baños cagados? ¿Ves? Te lo dije, es para estar por baños cagados ¡Señora! ¡Señora! ¡No! Te retó que te comas una cucharada de mostaza ¡No, carnal! ¡No, carnal! ¡Tú estás loco! ¿Qué? ¡No, por nada el mundo hago eso, carnal! ¡Ni por un millón! ¿Qué? ¡Ni por nada! ¡Tengo un cinco! ¡Ah, sobre, sobre! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Vame, Simón! ¡En corto, carnal! ¡Vame, en corto! ¡Vame, mira! ¡Vame, mira! ¡Oh! ¡No, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los cinco! Nada maloso para echarle un tres, bro, pero, pues... Son un cinco ¡Carnal! ¡Toy 500 pesos y aguantas el nivel diez! ¿Qué? ¿A 500 pesos? ¡Sí, bro! ¡Sobres, carnal! ¡En corto! ¡Ahí va, bro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¡Esperate, bro! ¡Ni siquiera estaba prendida, bro! ¡Esperate, bro! ¿Qué, bro? ¡Ni siquiera estaba prendida! ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Ah, bro! ¿Y esas llantas? ¡Ah, mira, bro! ¡Las acabo de comprar! ¿Qué, bro? ¿Pero tú para qué quieres llantas? ¡No tienes ni carro! ¿Para qué quiero un carro, bro? ¡Las voy a poner en mi bici! ¿Qué, bro? ¡Pero esas llantas no quedan en la bici! ¡Ah, que sí! ¡Que no! ¡Ah, que no! ¡Bro! ¡Aparte creer que te robaron tu bici! ¿Qué? 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 ¿Por qué, bro? ¿Por qué, bro? ¡Esperate, qué? ¡Bro! ¿Qué? ¡Me vienen persiguiendo, carnal! ¿Quién, bro? ¿Quién te está persiguiendo? ¡Me vienen persiguiendo, carnal! ¿Quién? ¡No sé, bro! ¿Qué? ¡Ya se me olvidó! ¿Qué? ¿Cómo que no sabes, bro? ¡Ya me voy! ¿Qué? ¡Mulato loco! ¡Sobre, bro! ¡Te reto que te comas este limón con tu y cáscara! ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? ¡Nanme, no, 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 no! ¡Ándale, bro! ¡Y te doy un cinco, bro! ¡Ten! ¡Nanme, sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Nanme encorto, bro! ¡Ira! ¿Qué? ¡Nanme, no, 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 no! ¡Rifado, bro! ¡No manches, bro! ¡No, no, no, no! ¡Ten! ¡Ahí va el precinto, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ya está un diez! ¿Ya está grabando? Ya Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez A una pelea Siento que nunca ha peleado Con un boxeador como yo Yo creo que sí tengo lo necesario Para noquearlo A tres rounds lo noqueo El sabrosito Velázquez ¡No, bro! ¡Me acabo de comprar un gimnasio VIP! ¡Bien lujoso, carnal! ¡Eh, bro! ¿Y dónde está? ¡Eh! ¡Es este, bro! ¡Mira! ¿Qué? ¡Son aparatos muy modernos, carnal! ¡Mira! ¡Es pura alta tecnología! Y viene con unas pesas bien pesadas, carnal! ¡Mira! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero aparte eso está todo viejo! ¡Ya ni sirve! ¡Y esos pedazos no pesan! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, bro! ¿Sabes qué? ¡Ólvídalo! ¡Déjame hacer ejercicio! ¿Qué? ¡Aparte si no haces ejercicio! ¡Pinche loco! ¡Bro! ¡Voy a ser papá! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pues no sé, bro! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero tú ni siquiera tienes novia! ¡Pues ya sé, bro! ¡Pero mira! ¡Pues un huevo! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero si sabes cómo vinieron los bebés! ¡Pues sí, bro! ¡Como todos! ¡Del cascarón, carnal! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero si fuiste a la escuela! ¡Pues! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Muré, vato loco! ¡Te voy a llamar Nacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo? ¡Estoy jugando fútbol! ¡Pero con una lechuga! ¡No es una lechuga, bro! ¡Esto es un balón de fútbol! ¡No estás viendo la forma redonda! ¡Bro! ¡Esto es una lechuga! ¡Es para hacer ensaladas! ¡Para comer! ¿Qué? ¿Para qué? ¡Dame! 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 ¡Dame la! ¡Me voy a hacer una ensalada! ¡Ay, no! ¡Bro! ¿Qué tienes? ¡Lo que pasa es que acabo de comprar este lote! ¡Sí! ¡Y liga la señora! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¡Este me le tiras el que pica! ¡Sí! ¡Y me traen que no pica, bro! ¡Qué! ¡Bro! ¡Seguramente vas a estar yendo por eso! ¡No! ¡Apláquate, güey! ¡Bro! ¿No tienes novio? ¿Verdad que no? ¡No, carnal! ¡Pero ya te conseguí una! ¿Ya me consigues? ¡Bien! ¡Siga! ¡Está bien buena, carnal! ¿Cómo te llamas, chiquita? ¡Me llamo Carlos! ¡Vente, chiquita! ¡Vamos a dar un rol! ¡Vengase! ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Vengase! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Por la caguamita! ¡Pero ya van a cerrar! ¡Chinga, chiquita! ¡Se me olvidó el dinero! ¡Ah, no! ¡Aquí lo tengo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué corte es ese, carnal? ¡Ah, el michelado! ¡Ese morrillo no es el que se hizo el del avatar la vez pasada! ¡Eh, Simón! ¡Hombre, no manches! ¡Ese morrillo se sabe de moda! ¡Así sabe de corte chido, la neta! ¡Ah, sí lo sabe! ¡Oh, sí! ¿Qué onda, te lobo o qué? ¡No, no, 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 carnal! ¡No! ¿No? ¡No, yo con la 1 escolar! ¡Así con copetito, con copetito! ¡Hágase lo culo! ¡Bro! ¿Qué pasó, bro? ¡Decí, mamá, que vayas a apagar la luz! ¡Que porque nunca aportas nada en la casa! ¡Siempre estás de mantenido! ¿Qué, qué, 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 bro? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¡Yo con gusto voy a apagar la luz! ¿Qué, en serio, bro? ¡Sí, sí, bro! ¡Es más! ¡Déjame ir de una vez, bro! ¡Ahí está! ¡Ya me voy a dormir! ¡No, bro! ¡Esa es luz! ¡No! ¡Es con dinero! ¿Sabes? ¡Olvídalo! ¡Pinche loco! Hola, ¿cómo están, amigos? Pues, como pueden ver, me operé la nariz, amigos Eh, no es algo que yo tenía contemplado hacer Sino que se presentó la oportunidad Y, pues, solamente para informarles Que tal vez no estén viendo muchos TikToks míos Ya que voy a andar un poco delicado No voy a poder hacer movimientos bruscos La verdad es que me duele bastante ¿Y cómo fue? Demasiado arrecho, marica Porque yo le digo No, que lo mío es arrecho Y tal vez me dice Que arrecho Lo mío es más arrecho Y yo, tú sí, eres arrecho, vale Lo mío es más arrecho Me arreché y me fui Tú sabes que yo me arrecho ¿Qué arrecho? Lo tuyo es más arrecho Y él viene de arrecho A decir que lo de él es más arrecho Que lo tuyo, que es más arrecho Este sí es arrecho Permiso, sígueme Vámonos Me arreché ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca Ay, pero no me quedó claro Cómo besarla Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer Sos pelotudo Me tiraste en el ojo Estúpido ¡Despertaste! ¡Se movió la estatua de la libertad! Todos los noticieros están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York son tan pesados La ciudad está en peligro de que se ahunda Y la estatua de la libertad se movió sola Ay, parala, parala Que no, no traje los pochoclos Dale, Mati, apúrate Dale, ya está Ya voy, ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? ¿Eres... Muy alto? ¡No! ¿Puedes comer con menos ruido? Marta el otro día me dijo que estaba de novia Del huevo Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex No puede ser, boludo ¿Qué subís el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranqui, no la pares ¡Ay, pero apaga las luces! Boludo Dos mil ciento noventa pesos Baratísimo A ver, así espacio ¿Te pesa mucho? Veinte por ciento de descuento Ay, mira esta cartelita de Hibby ¿Quién es Hibby? No sé, pero me gustó Oye, Mati, ¿cómo vas a pagar todo esto? Mitad, mitad Como habíamos acordado Pero yo no voy a pagar todo esto ¿Cómo que no? Es todo para ti Está bien Listo, genial ¡Ay, perdón! ¿Qué te pasa, imbécil? Me estaba regando, perdón, disculpame Ay, Dios, esta gente estúpida Eso fue para decir una grosería, forro Hola, ¿qué voy a querer? ¿Qué? ¿Qué voy a querer? Ah, lo entiendo ¿Qué voy a querer? ¿Qué? ¿Qué voy a querer, pelotudo? ¿Qué vas a querer? Una cajita feliz Anda a la siguiente ventanilla Hola, ¿cómo va? Bien ¿Vas bien? Bueno, la cajita feliz para usted, ¿no? Sí Ah, perfecto Eh, vaya a la siguiente ventanilla En la siguiente paga Gracias Gracias Hola Eh, son 700 pesos La concha esta moto del orto ¿Por una cajita feliz? Dice, 700 pesos ¿Qué pasó? ¿Qué habla así? ¿Mucha fiesta? Pero no tiene nada Es que ahora no es cajita feliz Es cajita triste ¡Siguiente! Hola, amigo ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía es Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! Ay, amigo, me olvidé de contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ay, no sabes Mi tío me compré un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Es dueño de Facebook Parece que no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg no Ay, para, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro De un millón de pesos, ¿eh? Carísimo ¿Es este? ¿Te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo ¡Oh, gracias! ¡Mati, Mati! ¿Pero qué haces? Ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué gritás? ¿Qué haces? ¡Estoy mirando el eclipse! ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse, sos pelotudo ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa De la balde Pero eso no es para ver el eclipse Hola, señora ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ay, amigo Mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca ¿Aló? Hola, prima ¿Cómo andas? No habla español, pendejo Ah Sí, quiero Sí, quiero La llamamos después Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? Álleme a mi helicóptero Que va a llegar Me va a venir a buscar Pará ¿Esto es tu outfit, eh? Ay, gracias Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Au ¿Qué haces? Estoy con mis amigos ¿O no? Claudia ¿Sí? Ah ¿Qué rinje? ¿Qué boludo? Hay una muñeca que se está moviendo Es una niña Es una niña Es feo Ay, mira al perrito Qué lindo, bebé Ay, perrito Creo que se me pinchó Ay, pero el príncipe azul Después de haber sido pisado Por cinco camiones Pero no se pueden abrir las cajas ¿Cómo que no? Ay, nos vamos a subir ahí Ay, qué emoción, boludo Ay, qué emoción, boludo Está re lindo Se ve todo Está como medio lento, ¿no? A ver Ay, se movió, ¿no? Ay, boludo, se mueve Hasta, hasta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Gámenlo, mira a la nena! No me saludo de la concha Videoclip, videoclip Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo Mati, Mati Ya llegamos ¿Qué? Ah Tres horas Ay, me prestas mil pesos para un agua Mati, pero vale treinta y cinco Ah, pero para que me quede Ay, amigo, tengo frío Me das tu buzo Sácatelo Pero yo también tengo frío Entonces no me lo vas a dar Ahorita la señorita no me regresó el cambio ¿Para el peluche? Sí Ay, no, que me los quede yo ¿Los querés? Oye, Mati Yo tengo unos pantalones iguales a esos Ah, es que son tuyos Te los saqué hoy Ay Asá, burro Eh, mi vitrina y aquí está la sala Pero vos limpia, boludo Son más... Oye, se te ve muy bien el pelo Ay, amigo, muchas gracias Me puse del spray que vos tenés en tu cuarto Ahorita me lo eché todo Está muy bueno Oye, pero eso vale 500 ¿500 qué? ¡Dólares! ¿Quieres un poco? Ay, sí, gracias Hola, ¿crees que me puedas sacar una foto? Hola, mi amor, sí, obvio, vení A ver No, pero para mí O sea, que si me sacas una foto a mí Ah, aquí le traigo su hamburguesa Dígame cualquier cosa si necesita algo Gracias Disculpa Pero ya está comida ¿Quiere que le traiga otra? Pues obvio Ya le traigo Bueno, aquí tiene ¿Ves? Ahí ya está todo listo Está todo bien, ¿no? Sí Perfecto Disculpa ¿Eso es picante? A ver ¿Qué cosa? Esto No, no pica nada Comer, está rico Estoy tratando, pelotudo A ser muerto Rueda La patita Este boludo Se piensa que estoy en un circo Tengo ganas de hacer tí Se me sale el chorrito No, pero no te hagas pipí Te voy a castigar No, pero casi Ven Ven Vamos Ven, Mati Deja de hinchar la pelota ¿Tienes sed? ¿Qué soy un perro Que me va a tomar así el agua? Sí A ver ¿Vamos en Uber? ¿Estás loco? Vamos caminando Sale un huevo y medio Ay, me duelen las piernas No puedo caminar más Ay, qué calor ¿Para qué te vestiste de negro? Para tu vieja El día de ayer salí con fan Y se me cayó Ay, amigo Che Voy a cerrar un poco el ojete Que estás hablando mucho Ay, amigo ¿Vas a hablar o qué? Ay, no tengo más ropa Para ponerme Che 1.400 pesos Deja, vamos Ay, no puedo más Me duele todo Me duele la cabeza Los pies Me tengo sed Tengo hambre Me duele el culo Yo no aguanto más Pero ¿Por qué te duele el culo? ¿Cómo va? Qué bien te ves Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes Mati A mí no me vas a decir Esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando Una camisa que vi por internet Que tiene como ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te he puerto la cabeza Que me gusta tu outfit ¿Viste? Estoy todo blanco Para comunión Ay, se me ensució acá Este pantalón de Lord Hola, ¿tú eres Mati Hispano? Sí, mi amor ¿Cómo andás? Ay, mucho gusto Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Obvio, hermoso ¿Con este? Sí Ahí está Gracias Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Obvio ¿Sí? ¿Tenés la piscera? Sí, sí, sí ¿En la remera? Sí Bueno Ahí está, mi amor Muchas gracias A vos, hermoso ¿Cuánto te debo? Son 500 de la foto Y 500 de la autógrafa ¿500 pesos? No, mil Pero sos un chorro Chabón Toma Subilo a toda tu red, ¿eh? Bueno, vamos a ver ¿Pedículas de terror? ¿De comedia? ¿O de ciencia ficción? ¿Qué te gusta más? Bueno, dale ¿Qué vemos? Shrek O Minions No Veamos otra, ¿vale? ¡Ay, esta es buenísima! ¿La querés ver? Matilda, boludo Matilda, yo la veía cuando era chiquito Mira esta Es de Paranormal Investigator Muy buena Hola Oye, disculpa No hay papel de baño Ah No, es que yo no trabajo acá Solo me estaba lavando las manos Ay, qué lindo ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea? Que tenés Y te deja de joder Pero tú no trabajo acá ¿Cuántas veces querés te lo diga? No, no, no Pero, no Lo peor es hacer Oye, pero ¿cómo te tenías que ir a cambiar? Sí, sí Ahora me cambio ¿Me esperás acá? Ya vuelvo Sí, claro Ay, pero ¿qué te pasó? ¿De qué? ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí Así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra Unas zapatillas para el otro Va Va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Epic al culo! Necesito un taxi Hola Buenas tardes Yo no dormí con usted Le dice buenas tardes ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola, buenas tardes Ahí está ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados Yo haciendo mis negocios de niño Hola ¿Cómo va? Todo bien, gracias Soy Juan El del piso de arriba Estoy vendiendo galletitas Muy ricas Tengo de pistacho De orégano De aceite De todo lo que usted quiera ¿Cuál quiere? No me gusta Muchas gracias Su esposa es María Carmen, ¿no? Sí Qué mal que se enterara Que la está engañando con la vecina ¿Qué quiere? Feliz cumpleaños Ay, boludo No hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Ah Parece Chucky ¿De cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... Que voy a botarse ahí Gracias Oye, ¿Y Chucky? Ay, la de puta Acá se van a ver La puta que me parió Ay, Daniel ¿Dónde está el muñeco? Ay, acá ahí está Mirá, vení Está cagando ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble Estuvo flama Ay, Mati, ¿estás bien? Ay, la puta Te gané Sí, otra vez te gané ¿Y cuántos tickets sacaste tú? Mati, mira todo lo que me gané Un pulparindo, un Kit Kat Un Lucas ¿Tú? Yo me gané la tarjeta Oye, pero esa la dan gratis Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este Que a lo pavo Me quedaba bien ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? ¡Hello! ¿Listo para entrenar? Ay, ¿listo? Nací listo, querida Me hice un licuadito De nopal Cactus Eh... Es lo mismo Brownie Ah, es lo mismo Traje agüita También me traje Esta moto de los mis auriculares Porque me voy a poner música Me descargué un podcast Muy interesante De cómo los niños Tienen olor a culo ¡Ay, estoy re emocionado, boludo! ¡Ay, sí! ¡Dios! ¡Usta mierda tiene! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Cuánto entrenamiento! ¡Chile! ¡Metimos con toda! ¡Me va a recrecer la muscula! Matías, pero solo hicimos 5 minutos Si devuelve el dinero Se gana el doble ¡Ay, disculpe, señor! ¡Señor! ¿Cómo está? ¡Felicidades! Por esta gran acción De haberme devuelto El dinero que tiré Te has ganado 10 mil pesos ¿Eh? No, no, yo no te iba a devolver nada Te iba a decir que se te caen los pantalones Se te ve el culo ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo ¡Uy, boludo, te manchaste? ¿Qué tengo? ¡Chincho poroto! Siento que el arroz está bueno, pero... ¡Ay, boludo, que eres un bicho! ¡No te muevas! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Cuando me las hacen a mí... ¡Cuidado que te caes! ¡Ay, boludo! Mati, perdón No, no, a mí no me abro Mati A mí no me abro Se raja acá ¡Ay, nene! Pero vos no te lavas los dientes Pero, doctor, tú tampoco te lavas los dientes Bueno, a ver, abrí bien grande A ver, a ver ¡Aaah! Pero, doctor, ¿para qué es esa llave? ¿Esto? ¿Es la llave inglesa? Hello, my friend Creo que vamos a tener que extirpar esa mu... ¡Ay, nene, nene, no llores! Te doy un caramelito Ahora, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! Vamos a jugar un juego ¿M? De esto no le contamos nada A nuestros papitos ¡Dale! Es un juego muy divertido Bueno, voy a extirpar la muela Que te quedó ahí Que no te la limpiaste ¡Aaah! Tranquilo Ahí era la otra, nene Bueno, eso fue todo Gracias por venir Acordate de cepillarte bien Más a la otra ¿Eh? Es que no tengo dientes Ah, no tenés dientes Y bueno, mi amor Te hubieras cepillado bien Bueno, listo Ya la sacamos Pero me dolía solo la garganta Doctor, tengo miedo Ay, mi amor No tengas miedo Estamos en un hospital Toma este peluchito Nosotros nos encargamos De cuidar a la gente ¡Ay, se está muriendo! Lo voy a contar hasta tres No hay que tener miedo, mi amor ¿Sí? Uno Dos ¡Aaah! ¿Pancracio Rodolfo sos? Sí ¿Qué feo, no? ¿Tomás alcohol? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Viste que Matis Pano va a sacar su nuevo álbum? ¡Aaah! Me chifo un huevo Bueno, mi amor, terminamos por hoy ¿Querés papita? Sí Toma Pero no hay nada Se sucia todo Obvio Yo cuando sea padre ¡Ay, papi, una rata! ¡Aaah! Hijo Te pido disculpas, mi amor No sabía que era un juguete preciado para vos Mira, te lo arreglé Está medio tuerto, pero no importa Sirve igual ¿Qué te pasa, hijo? Mira, ¿te gusta? Sí Es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mira Hice una florcita ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plantón, le voy a esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juego más No, eso no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Quizás te basura ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca Ay, pero no me quedó claro Cómo besarla Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer ¡Sos pelotudo! Me tiraste en el ojo ¡Estúpido! ¡Te despertaste! ¡Qué bien cantas! Ven Cinco pesos Rata Oye, ¿tú me tiraste la moneda? Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas ¡Ay, no, boludo! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡Ay, mira las hormiguitas! ¡Qué lindo! ¡Ay, mira! Tienes una en el brazo Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar ¡Qué olor a bosque! ¿Viste qué bonito salido? ¿Vos qué te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Dame todo, macho! ¡Dame todo! ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¡Ay, qué bonito outfit! ¡Ay, gracias! ¿Dónde lo compraste? ¡Ay, me alegra que pregunte esto más teneme! Pantalones, lo evitó Así, así de alto empezamos Cosesto que es Zara, creo Bershka Eh, zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Eh... Paris Hilton Paris Hilton Esa, no me acordaba Todo robado ¿Te gusta? No No, te viene a reconchar, dame todo, flaco El ascensor de mi edificio se mueve solo ¡Ay! La puerta de... ¡Ay, de puta, me fallo! ¡Deja de suerte, mi hijo, me va a morir! ¡No, no se puede grabar, tranquilo! ¡Vamos de vaca! ¡Pero la puta que lo fallo! ¡Tucutucutaca! ¡Tucututata! ¡Tucututata! ¿Pero vas a llevar tantos? ¡Pero vas a llevar tantos! ¡Agarra, díjate j... ¿Pero qué haces? A eso no se le pone cazo No importa un bledo ¿Qué? Me tiene harto esa mina Todo el tiempo, todo el tiempo Retándome, haciendo... ¿A los cacahuates? ¡Qué asco, Matías! ¿Qué tiene? ¡Ay, pero qué pasó! ¡El masquecho! Hoy despedimos A Tomisito Tomatito Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas Que las tengo por el piso ¡Dejá el j... Pero está muy linda! Sí, no, esta no es Es esta ¡Ay, la, la! ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso Que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí Está pisando un sorete A ver, y vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá, todo el pasto hermoso ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Patrón, ¿dónde pongo el calzocillo cagado? Estoy en reunión Ah, perdón ¿Tú eres el de la limpieza? Sí, ¿cómo le vas? ¿Ya puedo entrar? ¿Y tus cabas de limpieza? Ahora se lo robamos a un vecino ¿Viste? Así de fácil era Eh, pelotudo De volver a la cama Y tu vieja también ¿Pero quién hizo acá, Piz? Un pitufo ¿Pero qué haces? Estoy lavando la ropa Allá está el lavarropa ¡Ay, no! Mi bolso Versace Oye, pero yo no tenía un cojín acá ¿Para Matías? Sí Ya voy Para, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atálo acá, el cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, quedate en la ropa Oye, Matías, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Matías, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Gracias, es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme, que estoy manchando Oye, Matías, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? El césped ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero aguas, gracias Mira, Matías, ese es un museo ¿Ese es un museo? Ay, vamos, vamos Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? Yo o él Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Estaba grabando un video Y el conductor del metro Pensó que quería entrar ¿Qué pasó? Se me tapó Ah, anda al baño entonces Uy, creo que la cagué Ay, se están mirando todo También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau, hasta luego Nos vemos Gracias por todo Gracias por todo ¿Qué te tenías ahorrado, nene? No, no hay nada más Nada más Pero esto no me compra Y un caramelo ¿Y te piensas que soy millonario? Mira estos perros de mierda, dejan todos los suertes tirados Ay joven, me ayuda por favor Ay, pero qué es lo señor Veo esta, mi nene ¿Pero en serio te gustó? Ay sí, te juro que sí me gustó ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada, si yo me corto así siempre ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí, vamos al auto, dale Ay no, me arruinó el pelo, me arruinó el pelo Tranquilo, Mati, tranquilo Ay qué emoción, me encantó, vamos a otro Ay boludo, no quiero subirme, por favor Ay, tengo hambre Ay, tengo sed Ay, me empapó los... No ¿Pero por qué viniste así vestido? Que vamos a hacer ejercicio Mati, pero esos son 50 libras Es un montón Ah, pero yo levanto más, querido Ay, mi espalda Ya boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Boludo, no se para Ay boludo, es súper pesado Pero no le pusiste peso Hay que ponerle peso Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira para antes de que te vayas El librito que tengo es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera Verá que lo escribo Ay, mira una jirafa Mmm, tan rica la jirafa Mira qué lindo, veo una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quedé sin espacio Ay, para que borro estas fotos del orto Ay, mira boludo, tu familia ¿Y acá qué pronga hay? Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, esto Ay, que me saqué el zapato es más cómodo Ay, pero pica Sí, son picantes Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos Yo no creo que me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de... ¿Puedes cerrar un poco el orto? Che, se podrá parar la película Necesito ir al baño Voy al baño y ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Sube de ahora ¿Cómo que terminó? Ay, no ¿Eh? ¿Me vas a prestar atención ahora que estás todo el día con la computadora de esa mierda? ¿El jardinero que contraté? ¿Dónde está? Don Matías, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Ay, pará, flaco, relajate, ¿eh? Que se me hincharon los pies Don Matías, ¿qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te regue las plantas Don Matías, por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías, ¿qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las flores, ¿eh? Bueno, don Matías, póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá, dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno, dale, dale Con todo azúcar Dale, dale, échale los huevos Ay, como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné, limpia vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota, comelo De tres horas tuve que cocinaba No, yo no puedo comer esto No, deja, come la manzana y dejate de... Bueno, amigo, te recaliento la comida de ayer Amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero, amigo, es solo un juego, no te enojes No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock La verdad... Ay, mirá, boludo, esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer, me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rogé la mesa Mira qué pelotudo, mira cómo maneja ese pelo Anu, te juro que me encanta este lugar, la verdad, para vivir acá por... Cruza, 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 cruza ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, me voy a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón se derrite ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años vas a andar en bici para que esta ridícula me diga eso ¿Esto no tenía motor? Pero Tomá, ponete el casco Ah, no, esto me queda para... Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar Uy, uy, ¿dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio Si morís me puedo quedar con tu vestibor Ni se te ocurra, pendejo Ay, no Mi ropa, mi glamour, todo se fue a la mierda Ay, es que me da miedo que haya una araña Ay, violeta, me podrías ayudar, ¿no? No, no se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años Callate, pelotudo Uno, dos, ay, no puedo más Es cuatro Cinco Bueno, vamos a comer una big man Bueno, dale, tirá que te atajo, tirá que te atajo Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara ¿Cómo trae? Quiero ver el continuo de Dios Como en los parques de Disney Ay, yo no, no, me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor ¿Qué? ¿Qué? Niños de antes, haciendo un directo Hola Qué vergüenza Gonza ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco chocolate Choco chocolate Y bueno, pues eso Entonces Nos están insultando, Gonza Quitalo, a mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas Eso Como se quita Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Resultando en la basura Dale un poco, tú Hola, Martina ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que haces a hacer, Martinuki Madre, tú Tú, Cristian Nos echamos unos bailecitos aquí Para la gente del directo Tú Cristian Dime tú A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del tri Un, dos, tres, sí Triqui, triqui, troco, troco Triqui, triqui, troco, troco Jonathan Punto 26 Que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? Haga el ancho de maleta ¿Qué? Haga el ancho de maleta En el marcho Escuchando a Fercho ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué pasa, Rula? ¿Cómo que qué pasa, tronca? Que es San Valentín Ya, y que tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? Todavía Sí Tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To flama Si con eso te voy a conquistar, Rula ¿Pero qué dice, Rula? Sí Procedo a la lectura Del poema romántico Romantic poem A ver, vamos a ver Oh, Rulos, Rulos Por ti Me comerían Tres pirulos Oh, Rulos, Rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, Rulos! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras, hermano! Que la ha conquistado Que la ha conquistado Bueno, bueno Pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, Rulos Romantic dance Tres Dos Uno ¡Eh! ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras, cielo, Rulos! ¡Eh! ¡Sar, Rulos! Hola, Rulos ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla En el camino a las cachimbas Con los chavales Vente, hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin Solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy para allá Oh, tronco Madre mía ¡Voy para allá, Rulos! ¿Rulos? ¿Rulos? ¡Aquí en el columpio! Uno, Rulos Dime por qué me has traído aquí A solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar Con tres vueltas al campo Vale, venga Por favor Vale Pol, Pol Corre Que te eches la carrera Ay, sí Vale, vale Espera Que voy a poner el cronómetro Corre Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera Javi Voy Javi Voy Sí Ay, ay, qué más ¿Dónde el ojo? Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas Al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos ¿Podemos guardar la cachimba en clase? Por favor ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira Carlitos No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero alpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar Un par de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Ahí va La Rulos ¿Sí? ¿Qué quieres, Rulos? ¿Quieres Tistoker ahora o qué? Sí Le he hecho más fastidiada el vídeo Dime, va ¿Qué quieres? Que escucha Que te tengo una sorpresa Que vas a flipar En colores En colores, Rulos ¿Soy presa? A ver, va Dime Mira, mira, corre Sígueme Vale, escúchame, Rulos Cierra los ojos Claudeáis A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos Rulos, tronco Cierra los ojos Por favor No abraz todavía los ojos, eh, Rulos Que no Vale, Rulos A la de tres Abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está tu flama Eh, flipa Y no veas cómo tira ¿Me das una voltecita o qué? Claro, tronca Sube, sube Ay, sí ¡Ale, dale, dale aquí! Y, eh, hoy va Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dásela a Paula, porfa Vale, vale Gracias Eh, Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te exhibes, tío Eh, Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? Eh, no, no, yo no he hecho nada, eh No, Paula Me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto Ah, no, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Turuñeiro Dame el notorio Joder, pero es que ya no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Perdona Dale ahí, Javi ¿Qué? Que se ve Sen Que se ve Sen Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, eh No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangre Bueno, bueno ¿Y cuánto tiempo lleváis? Ah El profesor es tonto Ah, bueno Muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos El profesor, pero no es justo porque No, no, no Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada diez segundos que no salga el culpable Cinco minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas A mí me ha traducido aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? Ah, Raúl Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar Sí, sí, hermano Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? Rulas ¿Eh? Rulas Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguetes tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo aquí! Eh, no, no, hombre Tampoco es para ponerse así Raúl Rulas ¡Que te enchufo! Tranquila, tranquila Niños de antes Cuando salen del colegio ¡Samu! ¡Que bien que ya hemos salido del cole, eh! Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Jaú! ¡Qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano Te lo juro Que cómo renta escaparse de clase una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chichaclap o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! Roba, roba, roba Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah Si es el mío ¿Dónde está? ¡Mane, tú! ¡Qué temazo! ¡Ya ves! ¡Mane, me, 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 me! ¡Todo lo justo! Aquí, aquí está Por favor Silencio que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el noto es este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulap, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres? ¿Que te enchufe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas ¡Hombre ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¿Por qué no? Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, en esta clase huele muy mal Ah, sí, bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? ¡Todos a la vez no, eh! ¡Todos a la vez no! Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto tiburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de tiburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande Eh, venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo, es que Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado Pero a este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Eh, por favor, pasa, pasa ¡Zuboy! Niños de antes En Navidad ¡Papá! ¡Papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá? ¿No es? Sí, sí, claro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma Gonza! ¡Este es para ti! ¡Hola, mira! ¡Para Gonza! ¡Yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Jejejejejeje! ¡Ahí va! ¡Losito abrazos felices! ¡De a ti que te han regalado! ¡A mí me han regalado un disfrace el rullas! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! Niños de ahora, en Navidad ¡Madre manito! ¡Mira esto! ¡Tú vamos a ver los regalos del gordo de Rafa Noel! ¡Me he jurado que sí, mi niño! ¡Jajaja! 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 ¡Me he pringado, tronco! ¡Jajaja! ¡A ver qué me ha hecho a mí! ¡Jajaja! ¡Ostras! ¡Las plicito! ¡Pero qué mierda es esta, tío! ¡Yo quería las seis! ¡Jajaja! ¡Este, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! Dime qué quiero, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así, todo flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Y? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema? Conmigo With me, Rulo ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas ¿Ah? Ay, no, no, el cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo, tronco, un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses ¿Va a ti? Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo ¡Ostras, hermano! ¡La Rulo! ¡Y! ¡Rulo! A tronco otra vez el... Notas eso ¡Y! ¡SARULOS! ¡Y! ¡SARULOS! ¡Y! ¡Échate por... ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Oh, qué galletón, hermano! Que escucha, Rulo, es que venía a disculparme, tronca Venga Sube, pesado Y nada que eso Que venga a disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te he rentado mucho Pero que espérate que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio Pero... ¡Tranquila, tranquila, tronco! ¿Le acabas de tirar el chupachú? A ver, Rulo, hermana, que es solo una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tira nada el chupachú! ¡Mira, Rulo! ¡Un chupachú gigante! Vale, te perdono, pero solo esta... Niños de antes, en Halloween ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? ¡El grupo de rato! ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Venga, venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, hermano! Niños de antes, cuando ven un policía ¡Ojalá mis sueños se hicieron! ¡Hala, mira! ¡Ahí va! ¡Mira, Marcos, un policía! ¡Sí, qué guay! ¡Mira qué traje más chanchis! ¡Ya ves! ¡Qué viene, qué viene! ¡Hola, muchachos! ¿Todo bien por aquí? ¡Sí! ¡Sí! De mayor quiero ser como tú ¡Para atrapar a todos los malos! Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora, cuando ven un policía ¡Pues hermano, le cogí al noto y le enchufé así, hermano! ¡Motón! ¡No estás tú! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipiano? ¿Qué estás molesto? ¿Quieres molestar a mi colega? ¡Me está molestando, hermano! ¡Me está molestando, amigo Lega! ¡Sí! ¿Perdona? ¡Vámonos! ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el notas ¿Qué va a ser, hermano? ¡Mira! ¡Mira mi documentación, hermano! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oye! ¡Pero bueno, será posible! ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Mamadrid! Niños de antes, desayunando ¡Mmm! ¡Buenos días, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Puedo desayunar un poco, porfa? ¡Claro, mi vida! ¡Mira, mira! Ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cahito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami ¡Au! De nada, cariño ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh! ¡Gradia por la mañana, family! ¡Tú, mamá! Escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiere decir? ¡Carlos, te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana! ¡Tú, mamá! ¡Jurado que no me rayes más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú ¡Au! ¡Vale! ¡Vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos ¡Pero esto qué es, tronca! ¡Otra vez plátano! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, tronco! ¡Que estás todo el día con los platanitos, tronca! ¡Estoy harto ya! ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámome! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámome! ¿Tú dónde vives? Con mis padres ¡Eh, muy bien! ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo entuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien, ¿y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, ¡vámome, niño! ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al like Que te ha metido un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, ¿eh? Una broma, señora Una bromilla, sí Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Hermano, la motilla va bien, bien ¡Caflaminicente! ¡Eh, rulos! ¡Eh, esas rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, rulos? ¿De chupachús o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vean, tres Dos Uno ¡Eh! ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pero si parecen fideos ¿Pero qué dices? ¡Ahí va! ¡Unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, tú las veas! ¡Siempre estás igual! Cuando te dan las notas en las películas ¡Eh! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? ¡Qué ilusión! Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno, Anthony ¡Qué notas más buenas! Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche, mamá? ¡Sí, cariño, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué feliz soy, mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te explico esto? ¿Dando las notas, no? Sí Dame las notas A ver, espera, tampoco voy a estar rápido ¡Javier! ¡Las notas! Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso Vale, luego ya cuando las veas me dices ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia, suspenso Ah, mira, educación física se ha aprobado Con un 6, cariño, muy bien Sí, bueno, es que mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Los de la primera fila, hablando en clase ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis ¡Se me va a salir! ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí ¡Profe! Sí, dime, Arturo ¿Arturo, qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño ¡Pero que me hago pis! Te fastidias No, 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 no ¡De ninguna manera! ¡Vamos a ver! Javier, si tienes ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero ¡Profe! Arturo me está vacileteando desde la puerta ¡A ver! Arturo y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy! ¡Pero qué tontainas! ¡Profe, se ha escondido! Voy a por él, ¿eh? Javier, tú no vas a ir a ninguna parte ¡Pero que sí, profe! ¡Cambién Arturo no me va a vaciletear! ¡Arbolín! ¡Arturo! Escucha, hermana ¿Te rentaría bien irte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, Tronga ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues, Tronga, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping ¡Pero no sé, Tronga, alimente un día, macho! ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Vale, vale ¡Cabarero! ¡Cabarero! Sí, sí ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también Sí Dos ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis Ah, sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te hagan nada, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis Con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Venga, perfecto Venga por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, no, no Pero esta parte es más grande que esta Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! ¡Espoir es un plavión! ¡No, no, no! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Le hay que poner aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año ¡Arriba! Cuando vas a un restaurante con tu padre Ahí va Un pedazo de restaurante, ¿no? Javi Venga, para adentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, eh, Javi ¡Jolín! Ya ves A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi ¿Tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, eh Venga, McFlurry Escúchame, Javi Vete a pillar una mesa que nos la quitan Vale ¡Ahí va! Globo, globo, globo Y, Javi, ¿qué voy, coi? Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas Joder, no, sopa, eh Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, eh Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? Eh, pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita ¿Es una flor de Nacilla que está bueno o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, qué no, hijo! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Es una flor! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí está bueno, eh Trae para acá más flurries ¡Papá, mima, flurries de Nacilla! Los de la primera fila Copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? Eh, no Javier, dame la chuleta ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espérate Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Vale, vale, vale De locos ¿En qué año te lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, eh ¡1760! Vale, gracias Cuando viene tu vecino a casa Javier, cariño Deja ese momento Que ha venido el vecinito nuevo A jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira Javier, ven, cariño, ven Hola Soy Acejas Vale, venga Si que os quedáis aquí un rato jugando juntos ¿Vale? Venga Venga Pasadlo muy bien, eh Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Estoy en C.H.A., chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Esto sí que eres raro Venga, cariño Oye, chavalín ¿Tú fumas? No, no Yo solo no Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Quieres en el castillo? Sí Ya te vas subiendo a nivel 85 Me voy a llevar para hacer unas partidas luego No, no, pero Pero vamos a jugar No, no, pero Oye Pero ¿y este niño dónde está? Oye ¿Eh? Estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que ahí está aquí una cosa que no está más... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia, chaval? Vamos a ver ¿Qué es la broma? ¿Qué es la broma? ¿Qué es la broma? Niños de antes En un supermercado Quiero comprar estos caramelos Patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está Uy, qué ricos los caramelitos Joder Ahí está Uy, patatas ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 Toma Niños de ahora En un supermercado Sí, ¿qué pasa, chatunga? Hola Mira, el tabaco de la cachimba Y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No Tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale Que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor Pásese por caja 4, gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este Que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? Es que me voy a comprar Seguridad Seguridad Cuando se te olvida comprar la cartulina Para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto Habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma Cuando comes con el novio de tu abuela Mamá ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Molto pega, mi niña Molto pega Ay, mamá Me está dando mucho asco, eh Calla y come, Javi ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Tú te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al pulpo! ¡Al pulpo! ¡Al pulpo! Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un bolí, porfa Vale, pero por favor No lo chupes, ni lo muerdas, ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolís Más te vale Dos minutos después ¡Carlos, tío, mi bolí! Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver, te lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu bolí, tío Ah, vale, gracias ¡Tío, que era nuevo! ¡Perdón! Cuando tu abuela se echa, novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo noviete Que la abuela se ha echado novio ¡Sí! ¡Oigo! Ya está ahí, corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí, voy, voy Abuelita, dime tú ¿Abuela? Hola, Javi Nuestro bambino piccolo Pasar, pasar Vamos Avanti ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito, cara! La decoración es bellísima ¡Hola, hija! ¿Qué tal, cariño? ¡Hombre, mamá! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, mira Te presento a mi nuevo noviete A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite ¿Pero no es un poco joven para ti, mamá? Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Date a su mero dato numérico Sí ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer Aquí está la... Rulos Eh, Rulos Tronco Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, cari Es que me estaba echando La cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya no has tardado En nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, cari Eso no es de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo ¿Sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay de cenar Porque Me estoy cagando de hambre ¿Eh? ¿Cómo vas a frenar, hermana? Que es solo especial en la casa Fran fuera de la parrilla Pilla, pilla Ay, pero Lulos Eso está un poco Tieto, ¿no? Eh, sí, sí Pero eso no pasa nada, mera mía Lo raspas así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va El tenedor Ahí va Rulos, que te vayas, Rulos Eh, tronco, Rulos La foto de limón, tío Ten cuidado En casa, ¿sabes? Bueno, bueno Mejor la Fran la dejamos por otra vía Mejor no cenamos estos ganchitos Que están de locos Eh, Lulos Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa Retrete, 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 retrete Mira, este es el retrete ¡Ah, qué peste! Sí, pero es que he comido Almóndigas picantes ¡Qué asco! A ver qué hay aquí Prepárate ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh no, un pedo ahora no, por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor ¿Cómo puedo seguir respirando aire puro ? Gracias por ver el video.